Yo tengo una oficina en Padilla, entre Serrano y Tames. Caen siete gotas y hay un metro de agua. Si vos ganas la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, la gente que vive en esa zona, ¿podrá vivir sin tener que salir en un bote cuando llueven más de 40 milímetros? Vamos a por una concesión de... vamos a licitar la concesión de los botes. No, no te vayas por las ramas. Si no, ganas más y comprate un bote. Tienes razón. Todos pronto a los botes y no se asustan. Que la marea ayudará. Basta. Lleva la hora de hablar menos y hacer más. Nosotros tenemos los programas, sabemos qué es lo que hay que hacer, para que cuando llueva la ciudad no se transforme en Venecia y no tengamos que escuchar que bueno, que en realidad cuando llueve fuerte, todas las ciudades del mundo tienen autos que explotan. No, no es verdad. El tema de las inundaciones no es un tema nuevo y es un tema que lo venimos arrastrando hace más de 10 años o 15 años en la ciudad. El problema de Macri es hablar al cuete. O sea, haber prometido algo que no pudo cumplir. Se tiene que acabar la cosa de que la política crea que las cosas se resuelven porque se anuncian. El marketing es importante, pero después hay que trabajar. Si no, las cosas no van a cambiar porque hagamos una linda campaña de publicidad. Estamos tomando todas las precauciones para minimizar el impacto del agua en los barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Sabe qué? Tengo como un déjà vu. Me dio la mano recién. Así sentí como que esta imagen ya la había visto. ¿Puede ser? Sí, sí, seguro. Mirta, ¿usted estuvo en el spot del PRO? Así es. Cuando uno apela excesivamente al marketing político, corre el riesgo de armar una caricatura, digamos, con el propio candidato que funciona como un boomerang. ¿Usted también se le inundó? Sí, parte del fondo, se inundó un poco la casa, sí, no, no, no. O sea, todo el mundo acá, todo el barrio estuvo perjudicado, no solo yo. Pero usted está junto con Macri pidiendo un poquito más de paciencia. Pero tenemos que pedirte un poquito más de paciencia. ¿Qué le parece? No, no, yo no le pido paciencia. ¿Usted ha aparecido en el spot pidiendo paciencia? Y bueno, no, pero lamentablemente me equivoqué. Lo más paradójico de Macri es que es una derecha absolutamente ineficiente, porque no sabe gestionar, ni siquiera en beneficio de sus propios intereses. No sé si voy a poder seguir trabajando. El gobierno no se hace cargo porque quieren dar un subsidio a 5.000 pesos. Yo perdí más de 100.000 pesos. Es decir, mi vida, acá adentro es mi vida. Hoy tuve que tirar bolsas y bolsas de cajas y los zapatos no me sirven más. Yo los recojo porque uno, bueno, no sabe qué va a hacer con eso. Algo tengo que hacer, pero esto es mi vida y no sé, no sé ni cómo voy a seguir. ¿Sufre cuando llueve así? Yo sufro porque soy responsable de la tarea que hago, todo mi equipo. Uno, ¿cómo no? Uno puede no estar, ser solidario y preocuparse por gente que pierde casi todo de un momento al otro. No sé ni cómo voy a seguir. Y no te consideran, eso es lo peor. Porque si vos decís, lo conté en plan, vino alguien, vino a ver qué me pasó, no les importa. Sería bueno que presente ya un plan para las inundaciones. Nadie pudo resolverlo. Nosotros ya tenemos el plan. ¿En serio? Tenemos el plan, el plan, y tenemos el plan, el plan. Tengo el plan. Sabroso. Yo tengo un plan. Tenemos el plan. Bien, quizás fue una burla del destino. Tenemos el plan. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más placer. Me hace pensar en términos de tendencia de la política que se puede manejar desde una gerencia mediática. Desde el marketing y todo. Un midachi candidato, Miguel del CEL, competirá por la gobernación de Santa Fe. Yo soy muy feliz haciendo reír a la gente. Y hoy desde otros cenarios también les voy a alegrar la vida. Miguel del CEL competirá por la gobernación de Santa Fe. No te rías. Ayer habló Lola Reutemann con Paulino Rodríguez. Y bueno, como que estaba contento de que yo participe en política, no deja de ser un buen consejo y un buen apoyo. ¿Va a apoyar a del CEL en la candidatura a gobernador? La verdad que alguien me lo comentó que salieron esas declaraciones, pero la verdad que Miguel del CEL va a competir con el PRO, diríamos, en la primaria. Diríamos que yo estoy dentro del justicialismo, así que no me parece correcta esa expresión. No deja de ser un buen apoyo. Creo que acá hay un nivel de improvisación que vos decís, gobernar una provincia, realmente es algo muy serio. Y por otro lado los apoyos que va logrando del CEL, la verdad que te apoye Barrio Nuevo. La alianza con Macri, que Dualde estaría trabajando, no le gusta. En estos momentos me encanta, me encanta. Acabamos de cerrar en Santa Fe con Miguel del CEL. Ahora lo vamos a hablar con él. Es un fenómeno, es el Lole, es el segundo Lole del fenómeno. Los santafesinos apuesten por el PRO porque se viene el gran cambio. Que te apoye Barrio Nuevo, parece que es clarísimo cuál es la renovación que implica eso. Acabamos de cerrar en Santa Fe con Miguel del CEL. Se viene el gran cambio. Eso, todos son fenómenos de la antipolítica. ¿Se habrá enterado Lionel Messi que está apoyando al diputado Olmedo, el diputado salteño, en su búsqueda por ser gobernador de la provincia? Ahí está el afiche, se encontró Olmedo con Messi, se sacaron una foto. Como se puede sacar cualquiera, digamos. Como cualquiera, uno tuvo mejor idea Olmedo que ponerla como afiche de campaña. Yo nunca hice afiche, nunca hizo lo que se está diciendo, solo lo puse como ejemplo un solo día, nada más. Solo mi intención fue respetarlo a él por sobre todas las cosas y tomar como ejemplo su figura. Me parece que hay un cierto toque de impunidad en esta gente, ¿no? Una idea de acá no va a pasar nada, esto se hizo siempre. Es decir, apoderamiento de tierras, trabajo esclavo, impunidad para todo. Y si hay impunidad para todo, lo de Messi es un detalle menor. ¿Usted no había pedido autorización para hacer un uso de la figura de Messi en esa...? Yo no hago uso, a ver, particularmente yo no sé la figura de Messi para sacar una ventaja de algo. Particularmente yo no sé la figura de Messi para sacar una ventaja de algo. Eso a propósito, y sabiendo absolutamente todo lo que pasa, el diputado Olmedo es una persona que es millonaria, no es mucho más pobre que Messi, con lo cual tiene espalda para resolver lo que necesita que se hable de él. El diputado Alfredo Olmedo, o es que es persona, el de la campera amarilla, a todos nos vuelve locos con su campera amarilla. A todos nos vuelvo locos, mamá. Con su campera amarilla. A todos nos vuelvo locos, mamá. Con su campera amarilla. Inventan candidatos, le dan hilo, le dan hilo y no remontan. Todos lo inventan a Sanz. Les comento qué se dice en el ámbito político. Sanz, si ganase la interna, sería el presidente de los argentinos. Porque es sólido, porque tiene propuestas, está por encima de la media del político argentino. Le preguntamos a las personas en la calle en esta encuesta si conocían a Ernesto Sanz. ¿Conoces a este señor? No. ¿Lo conoces a este señor? No. No. ¿Nunca lo vio? No. No. ¿Lo conoces a este señor? No. Me ve la cara conocida, pero no lo saca él. ¿Lo conocen a este señor? No. No. ¿Nunca lo viste? No. Me parece que es el radical el que quiere ser candidato a presidente. ¿Lo conoces a este señor? Sí. ¿Quién es? Podría ser. Sanz, si ganas la interna, sería el presidente de los argentinos. Está por encima de la media del político argentino. ¿Con quién habló? Habló Marcelo de Escalada. Y la verdad que es un poco enojado. ¿Con quién? Especialmente con vos. ¿El mundo? Me parece que no estás, está faltando la verdad. Ah, Marcelo. Es probable que esté faltando. Yo lo hago a propósito, ¿sabes? No, no sé si lo haces a propósito. Me parece que lo haces con mala intención. Porque estás vendiendo un candidato político. ¿Vendiendo? ¿Qué hizo? ¿Vendiendo? ¿Te parece que no lo estás vendiendo? ¿A Sanz? ¿Te parece que no lo estás vendiendo? La verdad que no. Alejandro. El chiste parece que va nombrando un candidato en cada medio, ¿no? En la red dice Sanz, en la nación dice Macri. La nación, por Luis Majul. ¿Quién será el próximo presidente? El próximo presidente podría ser Mauricio Macri, con el apoyo de Francisco de Narváez y Eduardo Dualde. Porque hay un principio de acuerdo para concretar una sociedad política. Sanz, si ganas en la interna, sería el presidente de los argentinos. No creas todo lo que te dicen los diarios, la radio, la televisión, ni siquiera este programa. Es el fin de la idea del marketing político. Es la idea que uno puede preparar a un candidato cuando me parece lo que estamos transitando es todo lo contrario. Es otro tipo de construcción, otro tipo de persona, y hay algo que ahí esa oposición no encuentra. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira, con lo que quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show.